Bueno, ahora vamos a volver a recordar ese momento del Aurescu, del Aurescu de Honor que se ha bailado a las 6 de la tarde, pero con Virginia Berasategui, como Dan Chari en este momento, con la triatleta que va a ejercer de pregonera este año, el Astenagosia. Un momento que tenemos que decir, que recordar que es histórico, porque es la primera vez que una pregonera se arranca a bailar un Aurescu, delante del alcalde de toda la comitiva municipal, delante de toda la representación de comparsas. Gracias por ver el video.